Después de una dolorosa derrota ante la escuadra de Honduras en ronda de penales, México se supo reponer para vencer 1-0 a Uruguay con la natación de Paolo Irizar al minuto 6, quien definió dentro del área de gran manera para darle el triunfo y la medalla de bronce a nuestro equipo. Joaquín Esquivel, quien jugó todos los minutos con el seleccionado nacional durante los Juegos Panamericanos e incluso fue capitán del equipo del tercer juego de la ronda frente a Ecuador, volvió a cumplir con un partido redondo al ser el futbolista que le dio equilibrio al mediocampo mexicano. Cabe mencionar que el futbolista Zacatecano que actualmente milita para los bravos de Ciudad Juárez fue amonestado al minuto 11, un partido difícil el que sostuvo la escuadra de Jaime Lozano, que tuvo la capacidad para tomar la ventaja del marcador a pesar de los embates de los uruguayos que vendieron cada derrota al coquete de repetidas ocasiones con la portería mexicana. México jugó muy bien en la primera mitad, pero en la segunda fue exigido por los uruguayos que llegaron a estrellar el balón en el travesaño y en otra oportunidad el portero azteca en una gran atajada evitó lo que pudo ser el empate. La escuadra tricolor sufrió, pero al final se llevó una merecida medalla de bronce. Para el sistema informativo CISAR, Lalo Benavides.